se va a llamar el dionisismo, está basado en el culto de Dioniso. Dioniso o Dionisios, acá lo vamos a llamar Dioniso, Dioniso, el dionisismo, es un culto griego basado en la, digamos, la esplendidez de la embriaguez, es decir, son las fiestas dionisíacas que después van a devenir las fiestas báquicas entre los romanos en el cual cada miembro se entrega a la embriaguez. Esta es una hermosa frase de Hegel, Hegel va a decir, la verdad es ese juego de infinitos contrarios en el que cada miembro se entrega a la embriaguez. Muy linda definición de verdad en Hegel, que Nietzsche suscribiría. Lo que va a decir Nietzsche es, yo tengo una concepción dionisíaca de la historia, va a decir Nietzsche. Lo que yo veo en la historia no es la racionalidad de Apolo, porque los griegos tenían dos dioses, Dioniso y Apolo, y Dioniso era el dios de la embriaguez, es decir, el yo se pierde en la fiesta dionisíaca. Esto es lo que más va a valorar Nietzsche, la pérdida del yo, la pérdida de la individualidad. En este sentido es totalmente antirromántico en un siglo romántico, es antihistoricista en el siglo de la historia, un tipo muy original. Pero lo que va a decir Nietzsche es, justamente, en la fiesta dionisíaca, a través de la embriaguez, cada uno pierde el sentido del yo. Y hay que atreverse a perder el sentido de la individuación, porque allí donde perdemos el sentido de la individuación, estamos cerca de la locura. Y ni usted ni yo queremos sentir la cercanía de la locura, porque eso sí que es el terror. Entonces, hay que tener el coraje de entrar en la fiesta dionisíaca, embriagarse hasta morir, o hasta vivir hasta los extremos, de ya no saber quién o qué es uno. Esto es lo que Nietzsche llama lo dionisíaco.